... ...es el centro de salud de Traspinedo, como ven desde hoy sus puertas están cerradas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No es el único centro de salud de la zona básica de Tudera de Duero que desde hoy tiene sus puertas cerradas. Andrea Olmedo, ¿cuál es el motivo? El motivo es el alto número de bajas entre los sanitarios de la zona básica de salud de Tudera de Duero. Esto afecta a varios municipios de la zona, entre ellos a Este, Traspinedo y también a Santibáñez de Valcorva. Los alcaldes denuncian que es una injusticia y esta noticia en el pueblo no ha sido muy bien recibida. Desde CESIB, la central sindical independiente y de funcionarios denuncian que estos puntos de test rápido que ha puesto en marcha la Junta para aliviar la presión en la atención primaria está precisamente consiguiendo el objetivo contrario. Tener más presión sobre ella debido a que acelera la realización de test, también la detección de positivos, unos positivos que después buscan una atención inmediata en sus centros de salud. Así como van a ver, celebran en Carpio que les ha tocado la lotería. Más de un millón de euros se han repartido en este municipio vallisoletano gracias al segundo premio de la Lotería del Niño. Son muchos los comercios que arrancan hoy un periodo de rebajas, las tradicionales, las rebajas de enero, después de los Reyes Magos. Por eso hay muchos que aprovechan estos días para descambiar aquellos regalos con los que no han acertado sus majestades. También aprovechan para comprar algún producto a mejor precio. Y el Real Valladolid se olvida hasta el año que viene de la Copa. Hola Eduardo, toca centrarse en la Liga. ¿Qué es lo verdaderamente importante, Laura? ¿Qué tal? Bueno, tres tragos importantes le dio a esa Copa el Betis y el Real Valladolid se quedó sin opciones de poder estar en el sorteo de hoy. En fin, hay que pensar en el próximo partido y el próximo es inminente porque mañana, a partir de las seis y cuarto de la tarde, el Real Valladolid recibe al Burgos. Se ha marchado Fede Sanemeterio, ya es jugador del Cádiz, llega cedido, aunque con opción de compra. Y el que ya puede jugar con la camiseta del Real Valladolid, John Morcillo. Lo hablamos todo en el Tiempo de Deportes. En cuanto al tiempo, la principal novedad mañana será la bajada de las mínimas. Esperan cuatro grados bajo cero. Las máximas suben ligeramente hasta los ocho. Varios centros de salud de la zona básica de Tudela de Duero están cerrados y no saben hasta cuándo seguirán así. El alto número de bajas entre el personal sanitario es el motivo que ha llevado a estos cierres. Los vecinos de estos municipios están preocupados. Desde hoy, varios centros de la zona básica de salud de Tudela se han visto obligados a cerrar sus puertas por falta de personal. Las citas y consultas se trasladarán al centro de salud de Tudela de Duero. Digo, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Nos han hecho una faena tremenda. Pues no vas a bajar a Tudela porque te ganan una receta para ir a la farmacia. Esto afecta a varios municipios de la zona, como es el caso de Traspinedo, con una población de 1.149 habitantes y con una media de edad bastante elevada. Para acudir al médico tendrán que trasladarse 14 kilómetros y medio de distancia. Hay mucha gente mayor que prácticamente vive sola. Tenemos una población envejecida y que no tiene para desplazarse. Y dependiendo del vecino, la ayuda, si el hijo puede. El alcalde ayer lo comunicaba. Nos lo comunicó directamente la alcaldía por bando. Yo me enteré ayer por el móvil. En el móvil, en una noticia que venía, en el móvil, vi que habían cerrado el centro médico. Pero de momento no saben hasta cuándo se prolongará esta situación. Que el médico se va, que no sabe si va a estar un mes, tres... El alto número de bajas entre los sanitarios es consecuencia de contagios por COVID-19. Los puntos móviles de realización de test de antígenos no consiguen el objetivo marcado por la Junta de aliviar la presión en la atención primaria. Es la denuncia que hace el sindicato CESID, quienes aseguran que está pasando todo lo contrario. Las personas que son detectadas como positivos acuden después al centro de salud a confirmar ese diagnóstico y en busca de tratamiento o de una baja laboral y se saturan. Según el sindicato, los puntos de test móviles que ha puesto en marcha la Junta en distintos lugares de la provincia están provocando el efecto contrario de alivio a la atención primaria. Los pacientes, una vez han acudido a las unidades móviles, vuelven a acudir al centro de salud. Bien sea porque no han recibido el resultado, porque no se fían y quieren hacerse otro test. Insisten en que la atención sanitaria es mucho más que hacer un test de diagnóstico. Un paciente con síntomas no es simplemente hacerle un test de antígenos. A ese paciente hay que tratarle los síntomas, hay que mirar si es un paciente de riesgo, hay que darle una educación sanitaria, hay que darle bajas, hay que explicarle si tiene que hacer cuarentena o si tiene que hacer aislamiento. Las unidades móviles solo hacen los test oportunos y comunican al paciente su resultado, también a los rastreadores para que hagan su labor. Pero es el paciente el que comunica a su médico de cabecera su estado de salud. El personal de atención primaria, pues en general, incluso por las tardes, dicen los que están en urgencias, que notan una mayor presión asistencial, sobre todo de gente que va a preguntar el resultado de su test. Desde el sindicato han pedido a la Junta más claridad y transparencia a la hora de comunicar los recursos a la población y el uso que se debe hacer de ellos. Hace unas semanas robaron en el Club Hípico Oberuela 12 caballos sin material ecuestre. La Guardia Civil encontró a los animales heridos en una finca de Palencia. Ahora ya están de vuelta con sus propietarios y parte de ellos se encuentra ya en el Club Hípico La Hijosa, en Cabezón de Pisuerga. Heridas en las patas y rozaduras como las de este caballo son el resultado del robo de 12 equinos cometido en la noche del 27 al 28 de diciembre en el Centro Ecuestre Oberuela. Cuando fueron a dar el desayuno a los animales, hacia las ocho y media, nueve de la mañana, faltaban 12 caballos. Y fueron transportados sin ningún tipo de protección y demás. Y hay algunos caballos que presentan heridas leves en extremidades. Ahora hay caballos que están en descanso, que no se les puede montar porque por las heridas que tienen, pues no están en condiciones. No es la primera vez que esto sucede. El día 6 de septiembre les sustrajeron los mismos caballos. Desde el club han denunciado lo sucedido. Porque además del robo de 12 caballos, también se había producido el robo de material de los caballos, como pueden ser monturas, cabezadas, protectores. El pasado 1 de enero los animales fueron encontrados en Palencia en una instalación ganadera y ya han sido devueltos a sus propietarios. Al cabo de cinco días aparecieron los caballos en una finca en Palencia, en Villa Muriel. No sabíamos si los querían robar para venderlos, si los habían vendido para carne. No sabíamos cuál era el fin ni sabíamos dónde podían estar. Entonces se vive muy mal. La policía sigue investigando los hechos. Desde el club y Pico piden que se haga justicia. Condenados a penas que suman los 29 años y medio de prisión, los nueve detenidos por narcotráfico en Castilla y León y Cantabria. Había quedado absuelto el matrimonio acusado de suministrar droga en pisos de alterne que regentaba en Valladolid. Comenzamos un año con un horizonte marcado por los partidos políticos el 13 de febrero. Los plazos van corriendo y vamos conociendo ya las listas con las que se presentarán a los comicios. El Partido Socialista no lo anunciará hasta el lunes. Según avanzaba la semana se iba conociendo algunos nombres. Jesús Julio Carnero es el elegido para encabezar la lista del Partido Popular en Valladolid. Junto a él encontramos nombres como el de Raúl de la Hoz. Ciudadanos vuelve a confiar en Francisco Igea para concurrir a los comicios. La lista de la formación naranja por nuestra provincia la cierra la exconsejera de Sanidad Verónica Casado. La gran novedad en las presentaciones la encontramos en Unidas Podemos. Pablo Fernández lidera la lista por Valladolid por primera vez. Hasta ahora se había presentado por su León Natal. Esta vez cambia y lo hace por Valladolid. El número dos de la lista lo ocupa la actual concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez. Aún falta por conocer la lista del PSOE. Las tradicionales rebajas de invierno han arrancado y en pequeñas y grandes superficies cada vez tienen menor afluencia porque en muchos sitios ya llevan meses con descuentos especiales. Hoy es día de salir a mirar y de cambiar algunas cosas que han dejado los reyes. A primera hora solo encontramos cola en las tiendas más populares. Una vez que se abren las puertas el público se dispersa. Es la imagen más habitual de los últimos años. Ya no hay aglomeraciones y la gente pasea tranquila para echar un vistazo a las promociones. Vengo del dentista, hija. Así que... Y ahora voy a ver y me voy a trabajar. Una camiseta. A dar una vueltecilla. Dando una vuelta. Vamos a ver si pillamos algo. También aprovechan para cambiar algunos regalos de reyes. Que han venido un poco destallados. Entonces hay que cambiarles. Estamos a descambiar los reyes por otras cosas porque han venido con la talla mal puesta y bueno, aprovechando un poquito las rebajas. Las rebajas de enero ya no son como antes porque durante todo el año vemos y encontramos precios especiales en grandes y pequeños comercios. El anticipo de los descuentos online también hace que hoy pase poca gente por estas calles. Es más rápido y lo ves tranquilamente y sí. No te dejan entrar en la aplicación antes de que empiecen las rebajas porque como lo están preparando y una vez que entré estaba ya todo agotado. También los hay que pasean por gusto o porque van a sus quehaceres. No, yo tengo otras funciones. Comprar eso lo dejo para mi mujer. Al menos durante los dos próximos meses veremos estos carteles en los escaparates de las tiendas. Caer o no en la tentación es ya cosa de cada uno. El sorteo de la Lotería del Niño sí ha dejado un buen pellizco en nuestra provincia. En Carpios se han repartido más de un millón de euros gracias al segundo premio. Repartir el segundo premio de la Lotería del Niño y también ser el afortunado. Es una experiencia increíble. Esto es lo que le ha pasado a Eduardo Jiménez, propietario del bar Ángel en el municipio de El Carpio. Estaba recién levantadito tomándome el café y de repente recibo una llamada de un amigo y me dice que mire en mis décimos que cree que has tocado el gordo en mi bar. Y miro y efectivamente era el segundo premio. Eduardo ha repartido la suerte en 14 boletos premiados con 75.000 euros cada uno. Cuando lo veía en la tele que salían contentos los que lo daban, yo no sabía que también venderlo da una alegría increíble. Yo me ha tocado a mí, pero es que también me alegro mucho por los que les ha tocado. Es una alegría que no se puede explicar. 44.469, un número poco atractivo, pero que ha traído la suerte a este municipio de 4.500 habitantes. Como tenía tres cuatros, no le cogían. Una sorpresa que se tarda tiempo en digerir. Estoy un poco como en las nubes, no sé. Digo yo que mañana ya más tranquilo, pues no sé, sabré un poco qué voy a hacer y de momento estoy muy contento. El Carpio ha sido el único lugar de la provincia de Valladolid agraciado en este sorteo. Hola a todos. Con 70.000 reproducciones. Por cierto, que han salido nuevas fechas de vacunaciones pediátricas para los niños nacidos en los años 2013 y 2014. Los días de vacunación serán los días 11 y 12 de enero. Hacemos una breve pausa y enseguida llega la información deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!